¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de otro de los personajes importantes de la teoría administrativa. Hablaremos de Henry Fayol, considerado como uno de los principales exponentes del enfoque clásico de la administración, considerado como el padre de la administración moderna. Dentro de sus principales aportes se encuentra la demostración de la universalidad de la administración en las organizaciones, como la familia, como las empresas, como el gobierno. Donde hay una organización debe existir una buena administración. También es conocido por sus 14 principios de la administración, los cuales son de gran aplicación actualmente en muchas empresas. Además, dentro de sus aportes también se encuentra la división en áreas funcionales, tales como el área operativa o técnica, el área comercial o el área de finanzas. También podemos mencionar dentro de sus aportes el primer modelo del proceso administrativo, el cual incluye la planeación, la dirección y el control. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca de este gran personaje de Henry Fayol. Henry Fayol nació en el año 1841 en Constantinopla, en el seno de una familia burguesa. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Se graduó a los 19 años de la carrera de Ingeniería en Minas. Henry Fayol murió en 1925 a la edad de 84 años producto de su vejez. Su aporte principal fue el escribir sobre problemas no estudiados por Taylor, pues mientras Frederick Taylor se centraba en la operación, en la fábrica y en el taller, Henry Fayol se enfocaba en la gerencia y en la dirección, creando así lo que algunos conocen como la escuela de jefes. Entonces, su contribución radica en la mejora de los diferentes niveles administrativos. El primero de los aportes de Henry Fayol se centra en seis áreas funcionales. Él creía que toda empresa industrial debería de contar con seis grupos funcionales, siendo la primera de ellas, pues, el área técnica, considerando que el enfoque debería de ser la producción de bienes y servicios. Como segunda función podemos ver, pues, el área comercial, pues toda empresa debe de comprar y vender bienes o servicios. En tercer lugar, podemos ver el área financiera, el cual está enfocado a la administración adecuada del flujo de efectivo, la administración de capitales. En cuarto lugar, podemos ver, pues, el área de seguridad, con el fin de proteger los recursos, así como las personas. En quinto lugar, podemos ver el área funcional contable, el cual está enfocado hacia los inventarios, hacia el balance, hacia los costos y las estadísticas. Y por último, el área administrativa, cuyo fin es coordinar cada una de las otras cinco funciones. Henry Fayol también es conocido por crear el primer modelo administrativo, incluyendo cinco fases en dicho proceso, siendo el primero, pues, la fase de planeación, el cual consiste en prever el futuro estableciendo planes de acción. En segundo lugar, pues, la etapa de organización, el cual consiste en establecer una estructura organizacional adecuada para la empresa. En tercer lugar, podemos ver, pues, la dirección, el cual consiste en coordinar y dirigir, pues, al recurso humano. En cuarta etapa, tenemos la coordinación, el cual consiste en armonizar tanto los actos y los esfuerzos de la empresa. Y en último lugar, tenemos la etapa del control, el cual consiste en verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en la empresa. Dentro de sus aportes, no podríamos dejar de hablar de los 14 principios de Henry Fayol, el cual se dieron en la misma época de los principios de la administración científica de Frederick Taylor. Los 14 principios son los siguientes. El principio de unidad de mando, el cual consiste que en cualquier trabajo un empleado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. La violación de ello, pues, puede causar la fuga de autoridad. Principio de autoridad y responsabilidad. Quien tiene el poder avalado por un cargo, tiene que responder por los resultados de su gestión. Principio de la unidad de dirección. Todos los miembros de una organización deben trabajar a favor de los mismos objetivos. Principio de centralización. El cual consiste en la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. Cuanto más grande sea la organización, menor será la centralización. Principio de la subordinación del interés particular al general. Por encima de los intereses de los empleados están siempre los intereses de la empresa. Principio de la disciplina, el cual es sinónimo de respeto y obediencia. Principio de la división del trabajo, el cual induce a la especialización y por lo tanto promueve la eficiencia. Principio del orden. Se puede sintetizar con la frase, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas de, por ejemplo, las herramientas de trabajo. Principio de la jerarquía, el cual representa la cadena de mando, quien manda a quien. Hay que respetarla dirigiéndose al inmediato superior o inferior. Principio de la justa remuneración. La retribución por el trabajo debe de ser acorde a las tareas desempeñadas y debe de ser justas. Principio de la equidad. Es sinónimo de la justicia y el trato igualitario para con todos los empleados. Principio de la estabilidad del personal. Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para aprender y asimilar las tareas encomendadas. Principio de la iniciativa, el cual se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa. Y por último, el principio del trabajo en equipo, el cual se refiere a la armonía en los vínculos para que el ambiente laboral sea agradable. Jerry Fayol establece que cualquier actividad debe de estar basada en la administración y que por lo tanto los estudios administrativos deben de darse desde la primaria. Los grandes aportes de Jerry Fayol han sido de suma importancia para la administración de la empresa. Desde los 14 principios hasta las áreas funcionales de cada una de las organizaciones, así como el proceso administrativo. Jerry Fayol recibió como crítica que sus aportes fueron basados en la teoría más que en la práctica. Así que amigos, esta es la vida de Henry Fayol, conocido como uno de los padres de la administración. Y en ese sentido estamos hablando de la administración moderna. Así que, si te gustó, dale like al video, recuerda visitar nuestras redes sociales, suscríbete al canal. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. ¡Suscríbete al canal!